Música Hola que tal, los saludos, les habla Angelo Rico Son las 6 de la tarde aquí en España Hoy es el día 16 de abril del año 2015 Hoy estoy cumpliendo años, estoy esperando a mi esposa Ella es pediatra y estoy esperando a que llegue del hospital para irnos a cenar Estoy solo en mi casa y estaba pensando acerca de todo lo que ha ocurrido los últimos 15 años con mi vida Estoy cumpliendo 37 años y a los 33 años decidí renunciar a mi empleo Decidí renunciar a un empleo que amaba Decidí renunciar al empleo de mis sueños Sin embargo, a pesar de que esa fue una decisión muy difícil Los últimos 4 años, desde los 33 años y hasta ahora que cumplo 37 Estoy viviendo uno de los momentos más productivos Uno de los momentos más felices y también uno de los momentos más prósperos de mi vida Ser libre financieramente ha propiciado poder vivir uno de los momentos Uno de los mejores momentos de mi vida Han ocurrido muchas cosas desde cuando tenía 20 años Trabajaba como mensajeros, trabajaba como mensajero y ganaba 200 dólares mensuales Eso ocurrió incluso hasta el año 2003, año en el cual me graduo como economista Han cambiado muchas cosas y han pasado muchas cosas desde mi época como mensajero hasta mi época actual Lo que ha cambiado en mí desde el año 2003, año en el cual me graduo como economista Y año en el cual seguía trabajando como mensajero Hasta el momento actual que es el año 2015 Es todo lo que cambió en mi mente Muchas personas me escriben a diario para comentar como estos videos tutoriales Y todos estos videos que hemos grabado los últimos 2 años Han logrado abrir su mente Han logrado cambiar en algo su mentalidad Les ha permitido visualizar el sueño Y les ha permitido visualizar que existe otra vida Sin embargo, también debo decir con franqueza Que muchas personas me escriben para criticar Me escriben criticando que hablamos demasiado del tema dinero Me escriben incluso diciendo que nos hemos convertido en un mal ejemplo Que nos hemos convertido en un mal ejemplo porque criticamos la universidad Y porque criticamos el empleo o el trabajo Muchos padres me han escrito e incluso me han llamado Para decirme que por mi culpa sus hijos no quieren ir a la universidad Y que también por mi culpa sus hijos han decidido convertirse en unos vagos Que no quieren encontrar y que no quieren por lo tanto buscar empleo Me escriben, me llaman para criticar todo lo que aquí en Experion También hemos comentado acerca del empleo y acerca de la universidad Y cuando me escriben e incluso cuando me llaman Yo lo único que pienso es Sinceramente no han entendido nada de lo que les he querido transmitir O yo no me he hecho entender Cuando yo tenía 11 años Mi padre murió de cáncer Fue una enfermedad que lo debilitó y lo llevó hasta la muerte en apenas 6 meses Yo tenía 11 años y todo lo que conocía de mi padre era que trabajaba mucho Él salía de la casa a las 7 de la mañana y regresaba a la casa a las 10 de la noche Cuando él salía a trabajar la mayoría de las veces yo no me había despertado Por lo tanto no tenía la oportunidad de conversar con él y ni siquiera de despedirme Y cuando él regresaba en la noche de trabajar Yo ya estaba durmiendo y por lo tanto tampoco alcanzaba a hablar con él Y él tampoco lograba tener tiempo para darme las buenas noches Esto incluso ocurría los fines de semana Mi padre tenía un buen trabajo e incluso ganaba buen dinero Y él lo hacía por su familia Él lo hacía por mi madre y lo hacía por mí Él trabajaba duro y su mayor motivación éramos nosotros Era su familia Sin embargo cuando murió el único recuerdo que yo tenía de mi padre era eso Que trabajaba mucho Lo compartíamos demasiado tiempo juntos Pasaba todo su tiempo en el trabajo Yo únicamente llegué a ser consciente de estas cosas Únicamente llegué a ser consciente de la vida que mi padre vivió Y de la vida que mi padre nos dio hasta el día de su muerte cuando tenía 45 años Yo únicamente fui consciente de esa vida mucho más adelante en mi propia vida Cuando comencé a leer algunos libros que me cambiaron la mentalidad Cuando empecé a compartir mi tiempo con personas que cambiaron mi mentalidad Cuando empecé a hacer cosas que cambiaron mis hábitos Solamente cuando comprendí que había otra vida Solamente cuando comprendí que había otra forma de hacer las cosas Solamente cuando comprendí que si yo quería cambiar los resultados en mi vida Debía comenzar por soñar Y esta es la mayor crítica que yo hago a la educación tradicional Y cualquiera podría pensar que yo critico la educación tradicional Es decir el colegio y la universidad Porque yo mismo no he estudiado Y yo si he estudiado Fui al colegio, estudié economía Hice tres diplomados Todos tienen que ver con el área bursátil y con el área financiera Hice un posgrado en finanzas Hice una maestría Y me dediqué a un empleo que amaba Que era agente de bolsa o corredor de bolsa He pasado casi 20 años estudiando He pasado 20 años metido en un salón de clase En la universidad y en el colegio Y porque he pasado los últimos 20 años en un salón de clase Sé de lo que estoy hablando Porque he logrado cumplir mi sueño También sé de lo que estoy hablando La mayor crítica que yo puedo hacer a la universidad Y también al colegio Es que allá no nos enseñan a soñar El mundo es de los soñadores Únicamente alguien que está dispuesto a soñar Alguien que definitivamente sueña Alguien que realmente sueña Ese es el único tipo de personas Que está dispuesta a cumplir sus sueños Solamente alguien que sueña Es capaz de lograr cosas importantes en la vida Pero en la universidad y en el colegio No nos invitan a soñar No nos enseñan a soñar Y la razón por la cual no nos enseñan a soñar Es porque los profesores no son soñadores Los profesores son simplemente empleados Que se dedican a transmitir un conocimiento Que se dedican a transmitir una información Que se dedican a copiar y pegar en nuestro cerebro una información Los profesores no son soñadores Y la mayoría de las veces Los profesores no son personas que se dedican a algo que aman Es decir, la mayoría de las veces No son personas que aman enseñar Sino que enseñan porque necesitan el trabajo Enseñan por obligación Los profesores no son soñadores A los profesores seguramente lo único que les da es sueño La mayoría de los profesores No es la hora de que suene el timbre Incluso más que a sus propios alumnos Para alargarse del colegio para la casa O para alargarse de la universidad A dictar clases en otra universidad Los profesores no nos enseñan a soñar A ellos lo que les da es sueño No nos enseñan a soñar porque ellos no sueñan Por lo tanto, educan una generación completa de jóvenes De personas que no sueñan Lo único que están educando es un ejército de personas dispuestas a trabajar Es muy diferente educarnos para trabajar Que educarnos para cumplir nuestros sueños Y yo esto lo he repetido multitud de veces A mí no me hizo libre financieramente ser excelente en econometría En estadística, en matemáticas, en física o en lenguaje A mí no me hizo libre financieramente Aprenderme los dictongos y los tritongos A mí no me hizo libre financieramente Aprenderme de memoria cuáles eran los ríos Cuáles eran los lagos Y cuál era el nombre de los mares A mí no me hizo libre financieramente Aprender a realizar ecuaciones diferenciales O aprender a realizar el cálculo de la segunda o de la tercera derivada Eso a mí no me hizo libre financieramente A mí lo único que me logró cambiar de mentalidad Y por lo tanto, cambiar lo que era Cambiar mis hábitos y cambiar mis acciones Fue desarrollar la habilidad de soñar Fue desarrollar la posibilidad en mi mente De que yo podía lograr con mi vida cosas superiores Fue desarrollar en mi corazón y en mi mente Que podía tener una vida mejor Una vida mejor que la que habían tenido mis padres Una vida mejor que la que mis padres me estaban proponiendo tener Y en ese sentido también hago una crítica a los padres Hace mucho tiempo me vi una película que se llama El Chico Cohete Les invito a que se la vean En esa película se contaba la historia De un chico que quería aprender A construir cohetes para ayudar al ser humano A llegar al espacio A llegar a la luna Este chico, este chico que tenía este sueño Vivía en un pequeño pueblo rural en los Estados Unidos En un pequeño pueblo minero de los Estados Unidos De hecho su papá era el capataz de la mina del pueblo Y el sueño de su padre era que el hijo heredara este trabajo Heredara un trabajo que le implicaba meterse 500 metros bajo tierra Y dirigir un ejército de mineros Para que sacaran de forma productiva el carbón de esa mina Y de esta forma ayudar al pueblo a sostenerse económicamente Observen que el sueño del padre era que su hijo Que soñaba con construir cohetes Heredara su trabajo en la mina del pueblo Y con todo respeto Eso lo critico de la mayoría de los padres Que si me están viendo Creo que muchos de ellos Son los que han criticado nuestro trabajo Y nuestro canal en Youtube Lo que critico de muchos de nuestros padres Es que ellos quieren Que nosotros heredemos su puesto en la mina Es que ellos quieren Que nosotros heredemos su calidad de vida Su estilo de vida Todos los padres deberían tener la meta principal De lograr desarrollar en sus hijos Las habilidades para que ellos busquen cumplir sus sueños El objetivo principal de los padres Debería ser desarrollar en sus hijos Las habilidades de soñar De ser autónomos De no seguir a la montonera De prosperar De ser independientes económicamente De dedicarse únicamente a aquello que aman hacer Ese debería ser el objetivo principal de los padres Yo todavía no tengo hijos Pero cuando los tenga Yo nunca les diría Hijo, ¿en qué quieres trabajar cuando seas grande? ¿O qué quieres hacer cuando seas grande? Lo que yo les diría es Hijo, ¿qué negocio te gustaría tener cuando seas grande? ¿Qué negocio te gustaría desarrollar cuando seas grande? ¿Qué es lo que amas y que te gustaría hacer cuando seas grande? Desarrollaría, me preocuparía por desarrollar La habilidad en mis hijos De construir su criterio propio De no seguir a la montonera De seguir a su corazón De perseguir sus sueños De ser una persona autónoma Y ya que estamos en una economía de mercado Ser autónomo Ser una persona con habilidades de liderazgo Y con habilidades de independencia Significa tener criterio propio Significa tomar riesgos Significa tomar sus propias decisiones Significa perseguir sus sueños Si yo nunca me hubiese atrevido a soñar Nunca por mi cabeza se hubiese atravesado La idea de llegar a ser corredor de bolsa Porque era mensajero Si yo nunca me hubiese atrevido a soñar Nunca se me hubiese pasado por la cabeza Ser libre financieramente Porque era un empleado Era corredor de bolsa Observen como nuestros pensamientos Van creciendo Y a medida que nuestros sueños Y nuestra mente va creciendo Nuestra vida y nuestras metas van creciendo Nosotros únicamente llegamos Hasta donde nuestra mentalidad Nos permite llegar La mente son datos La mente es información La mente es la que nos ayuda a memorizar Cuáles son los ríos Los mares y los lagos La mente es la que nos ayuda a realizar Los cálculos de la segunda o de la tercera derivada La mente es la que nos ayuda a memorizar Pero la mentalidad Es la forma en la que utilizamos esos datos La mentalidad es lo que hace la diferencia Todos al final tenemos los mismos datos Todos al final no sabemos las capitales del mundo Todos al final sabemos sumar, restar, multiplicar y dividir Todos al final sabemos cuáles son los tritongos y los dictongos Todos tenemos prácticamente la misma información en nuestra cabeza ¿Qué es lo que hace la diferencia? Lo que hace la diferencia es la mentalidad Si tú utilizas los datos para ser un empleado O si tú utilizas los datos para ser un emprendedor Un empresario Una persona que toma riesgos Una persona que persigue sus sueños Una persona que toma sus propias decisiones Y una persona que piensa de forma independiente Y que no necesita palmaditas en la espalda Para perseguir sus sueños Todos tenemos los mismos datos Pero la diferencia está en la mentalidad En la forma en la cual utilizamos los datos Esos son los principios del éxito Nos debemos arriesgar a soñar Nos debemos atrever a soñar Nos debemos atrever a perseguir los sueños Tengamos claro esto Eso no lo vamos a aprender en el colegio Ellos son empleados Y nos van a replicar sus actitudes Y sus habilidades de empleado Los profesores son empleados No busquemos aprender a soñar en el colegio Y no busquemos aprender a soñar en la universidad Piense en lo siguiente De los únicos profesores de los que nos acordamos Son aquellos que nos inspiraban Son aquellos que nos enseñaron a soñar Son aquellos que nos enseñaron a utilizar la imaginación Son aquellos que nos enseñaron a ser contestatarios De ellos sí que nos acordamos Si queremos tener éxito Debemos aprender los principios del éxito Todo parte por tener un sueño Por atrevernos a soñar Y porque esos sueños sean cada vez más grandes Nuestros ingresos al final subirán hasta el tamaño de nuestros sueños Pero la mayoría de la gente es pobre Porque al final Como se dedican a trabajar para otro Terminan reduciendo sus sueños al tamaño de sus ingresos Y peor será si sus ingresos son el salario mínimo O es el ingreso mínimo estipulado por la ley Muchas personas dedican toda su vida a recortar gastos A reducir su calidad de vida A reducir sus sueños Eso no te llevará a la prosperidad La prosperidad únicamente llegará Si eres capaz de subir tus ingresos Hasta el tamaño de tus sueños Y por eso necesitamos grandes sueños Necesitamos soñar grandes cosas Debemos ser ambiciosos Debemos ver mucho más allá Debemos tener muy claro Que el césped es más verde al otro lado del río No nos sintamos culpables por querer ser ricos Muchas personas nos escriben para criticar Que hablamos demasiado del tema económico Y del tema dinero Pregúntale a una persona Que no tiene como llevar sus padres a un especialista cuando están enfermos Si el dinero es importante o no Pregúntale a una persona Que ama viajar Y que desea conocer el mundo Si el dinero es importante o no Para comprar los tiquetes de avión Para pagar el taxi O para pagar los tiquetes de tren o de bus O para pagar el hostal o el hotel Pregúntale a una persona Que tiene un hijo súper dotado Si el dinero no es importante Para meterlo al mejor colegio posible Para que desarrolle todo su potencial Pregúntale a una persona Que le prometió el cielo a su pareja Y que ahora la tiene viviendo Una vida llena de limitaciones Si el dinero no es importante El dinero es muy importante El dinero no cambia lo que eres El dinero simplemente amplifica lo que eres Si eres una mala persona Lo seguirás siendo sin dinero que con dinero Pero si eres un ser humano espectacular Tendrás una vida espectacular Sin dinero y con dinero Lo que hace el dinero Es que nos permite maximizar y potenciar El punto hasta el cual podemos llevar nuestros sueños Cuando a mí alguien me pregunta Ángelo, ¿tú te seguirías dedicando a las inversiones sin dinero? Y yo le digo Por supuesto que sí Porque es algo que amo hacer Si no tuviera dinero Lo seguiría haciendo Así estuviera debajo de un puente O así viviera en una chabola ¿Qué es lo que me permite tener dinero? ¿Qué es lo que me permite tener dinero? Me permite realizar mi sueño En unas mejores circunstancias Me permite realizar mi sueño De una forma mucho más cómoda Me permite llevar mis sueños Hasta el siguiente nivel Eso es lo que permite el dinero Eso es lo que me permite el dinero El dinero no cambia lo que es Ángelo Rico Yo ya hacía esto cuando era mensajero Yo ya estudiaba inversiones cuando era mensajero Ya quería invertir cuando era mensajero Ya era loco por invertir cuando era mensajero Ya era un adicto a las finanzas y a las inversiones Cuando era mensajero Y ganaba 200 dólares mensuales El dinero lo único que me permite Es materializar mis sueños Llevarlos hasta el siguiente nivel Y compartirlo con otros seres humanos Ahora tengo la satisfacción De convertirme en un referente En un ejemplo para otros seres humanos Ahora tengo la satisfacción De decirles a otros seres humanos Que no importa la situación económica En la que se encuentra Que no importan las dificultades Por las cuales estén pasando Que no importa de dónde vienen De lo único que se tienen que preocupar Es para dónde van Ahora me he convertido en un referente Me he convertido en un ejemplo Y eso no se paga con dinero Que alguien te escriba Que un desconocido te escribe y te diga Ángelo, mi vida está cambiando gracias a ti Ahora tengo una mentalidad diferente Gracias a ti Ahora sé que existe una vida diferente Gracias a ti Estoy cumpliendo mis sueños Gracias a usted Que te digan profesor Que te digan maestro Que te digan mentor Eso no tiene precio Eso no se paga con dinero El dinero me lo da la bolsa Pero la satisfacción Me lo da compartir este conocimiento Y todas estas experiencias Con otros seres humanos Tú puedes ir al colegio Y puedes ir a la universidad De lo que tienes que preocuparte Es de cambiar la mentalidad De utilizar todo ese conocimiento No para ponerlo al servicio de un extraño No para construir el sueño de un extraño Sino para construir tu propio sueño Para construir tu propio proyecto Para construir tu propio negocio Para ponerte al servicio de los demás Para dedicarte únicamente a aquello que amas Debes ir a la universidad si lo quieres hacer Pero preocúpate por construir tus sueños Preocúpate por soñar Preocúpate únicamente por hacerte caso a ti mismo Preocúpate únicamente por hacerle caso a tu corazón Si tienes preguntas Mírate a un espejo y las respondes Si tienes preguntas No debe ser un profesor Que no sueña el que las responda Si tienes preguntas No deben ser tus padres Que no tienen la vida que tú quieres tener Quienes las respondan A los padres hay que quererlos Pero no hacerles caso Si por ellos fuera Viviríamos toda la vida con ellos Nos veríamos todas las novelas con ellos Y nunca saldríamos de la casa Ellos lo hacen de buena fe Ellos lo hacen porque nos aman Pero ellos quieren heredarnos su forma de pensar Ellos quieren heredarnos su forma de trabajar Ellos nos quieren heredar su estilo de vida Únicamente preocúpate por recibir consejos de personas que tienen los resultados Únicamente preocúpate por subir tus metas Por subir tus metas al nivel de tus sueños Únicamente preocúpate por perseguir esos sueños y por perseguir esas metas Los principios del éxito La clave del éxito es soñar Soñar nos convierte en lo que somos Primero somos y después tenemos Primero es ser y después es tener El ser nos induce al hacer Y cuando nosotros hacemos aquello que amamos y que está en la dirección de nuestros sueños Al final inexorablemente viene el tener Ser, hacer y tener La mayoría de la gente es pobre porque quiere el resultado Pero no quiere el sacrificio El éxito requiere de nuestra energía Requiere de nuestro tiempo Y requiere de nuestra disciplina Por lo tanto, el éxito requiere que renunciemos A aquello que nos genera placer La gente exitosa prefiere resultados placenteros que hábitos placenteros Los fracasados únicamente desean hacer aquello que les reduce el estrés Aquello que les baja la tensión y aquello que les resulta agradable Las personas exitosas son aquellas que están dispuestas a hacer Lo que el fracaso no está dispuesto a hacer El fracaso quiere el resultado Pero no quiere el sacrificio La gente exitosa está dispuesta a hacer el sacrificio Con el fin de obtener los resultados Se enfocan en resultados placenteros Y no en métodos placenteros Debes enfocarte en aquello que amas Debes realizar únicamente aquello que amas Debes subir tus sueños Debes subir tus metas Esos son los principios del éxito Ningún dinero paga los mensajes Que amablemente ustedes nos escriben a través de las redes sociales Ningún dinero paga Que te llamen maestro Que te llamen profesor O que te llamen mentor Mostrar el camino a miles o a millones de seres humanos Mostrarles que existe otra vida Mostrarles que vale la pena soñar Mostrarles que no importa de dónde vienen O que no importa su situación económica actual Mostrarles el sueño Hacerles subir el sueño Mostrarles el camino Eso no tiene precio Sus palabras de agradecimiento Sus palabras de gratitud No tienen precio Eso no se paga con dinero Pero eso únicamente se recibe Cuando compartimos aquello que la vida Generosamente nos ha ofrecido El trabajo de trader Y el trabajo de inversionista Genera satisfacciones económicas Pero es una satisfacción Únicamente personal y familiar La satisfacción que me ha producido Crear Experion La satisfacción que me ha generado Compartir con miles Y con millones de seres humanos Estas experiencias No tienen precio Y por eso digo Que estoy viviendo El mejor momento de mi vida El mejor momento de mi vida En lo personal En lo familiar En lo económico Y en términos de estar construyendo Un emprendimiento En términos de estar construyendo Mi propio imperio En términos de estar construyendo Un sueño que puedo compartir Con todos ustedes Muy bien Esto es todo lo que les quería comentar Agradezco todos sus comentarios Agradezco sus palabras de generosidad Y agradezco que nos continúen siguiendo Me despido Soy Angelo Rico Profesor y analista Muchas gracias por su atención Hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!